¿Qué tal comunidad universitaria? Yo soy Moisés Flores, el entrenador en jefe del equipo de aterrofilia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, soy Ana Laura García Hernández, multimedallista nacional y ganadora del Premio Universitario del Deporte 2019. Queremos presentarles algunos ejercicios que realizamos en nuestro deporte. ¿Lo pueden realizar en un lugar seguro o en su casa? Como en cualquier actividad física, debemos de hacer un calentamiento general. Nosotros debemos de calentar específicamente rodillas, hombros, que es lo que más se utiliza en este deporte. Con un bastón, un palo en sus manos, pueden hacer giro para empezar a calentar los hombros. Recomendamos hacer de 8 a 12 repeticiones. Después, pueden tocar las puntas de sus pies y regresar hacia la cadera para calentar su espalda baja y la parte posterior de las piernas. También podemos hacer reverencias con el bastón en su espalda. No tiene nada de peso, pero estamos activando su espalda baja. Podemos hacer otro ejercicio donde colocan el bastón al frente, tocan su tobillo y regresan al bastón para calentar las piernas. Es media sentadilla y estamos activando cadera, tobillos, rodillas. Vamos a hacer otro ejercicio donde calentamos la parte posterior de sus piernas, con los pies juntos, el bastón atrás y es un estiramiento. Todos los ejercicios pueden hacerlo de 8 a 12 repeticiones. Otro ejercicio de calentamiento con las piernas separadas, dejan su bastón en el piso y tocan las puntas de sus pies de manera alternada. Estos son ejercicios para calentar. Ahora vamos a hacer unos ejercicios específicos de nuestro deporte. Le llamamos final de arranque, colocar el bastón o una barra en su espalda, desplantar, caer con las plantas de sus pies bien apoyadas y estirar los brazos de inmediato. Podemos hacer igual de 8 a 12, 15 repeticiones. Después hacemos técnica de arranque, que es uno de nuestros ejercicios clásicos. Es llevar el bastón hacia los tobillos y de un movimiento rápido, llevarlo arriba de la cabeza. Este igual, 8 o 10 repeticiones. Vamos a hacer otro ejercicio auxiliar para nosotros que se llama YER, el bastón en la espalda y llevar el bastón hacia arriba haciendo un desplante rápido y con la pierna que más les acomode. Igual, como no están trabajando en peso, pueden hacer 10, 12 repeticiones. Otro ejercicio auxiliar para nosotros son los saltos. Son muy importantes para la potencia de las piernas. Pueden ocupar un step, una escalera y realizar sus saltos. Como les digo, aquí estamos activando piernas, hombros y su espalda baja. Ahora vamos con ejercicios específicos de nuestro deporte. Nosotros podemos hacer arranque con una mancuerna, con una pesa rusa o con un garrafón, que es llevar la mancuerna desde el piso hasta arriba de su cabeza. Este es un ejercicio auxiliar para que aprendamos a hacer el arranque. Otro ejercicio que podemos hacer son las sentadillas con peso. Si no tienen barra, pueden ocupar un garrafón. Ustedes pueden ocupar el peso, el agua que ustedes quieran, para que cada vez les cueste más trabajo. Recuerden que la sentadilla es muy importante. Espalda recta, la vista al frente, las plantas de sus pies muy bien apoyadas. Y otro ejercicio que podemos hacer con la misma mancuerna es clín colgado más un press de fuerza. Hacen su clín llevando la mancuerna hacia el hombro, una sentadilla y después un press. El peso ustedes lo deciden. Igual las repeticiones de 8, 12, 15, 4 o 5 series. Otro ejercicio que nosotros hacemos ya después para enfriar, puede ser sentados con los pies juntos, jalando las puntas de sus pies, bajando lo más que puedan. Aquí ya es para relajar, como les dije, los músculos de sus piernas. Pueden hacerlo con las piernas separadas. Igual trabajamos 8, 10, 12 repeticiones para que los músculos vayan regresando a su lugar. Podemos hacer también acostados boca abajo, estirando sus brazos para descansar la espalda baja, los hombros, el cuello, brazos. Pues estos son algunos ejercicios que nosotros les recomendamos, donde van a ejercitar todos los grupos musculares y van a ir aprendiendo poco a poco lo que es la halterofilia. Estos fueron algunos ejercicios que practicamos en nuestro deporte, la halterofilia. Ven y actívate con nosotros. No olvides consultar todas nuestras páginas de internet, nuestras redes sociales, Deporte UNAM, donde encontrarás material gratuito para todos ustedes.